El abogado Vladimir Valle afirma que las mediaciones judiciales han venido incrementando. Este método se da con el fin para llegar a una litis y evitar ir a los juicios si se pueden solucionar los conflictos. Ese nuevo método simplifica, puede llegar a una litis, significa, puede prevenir un juicio, significa que yo me puedo poner de acuerdo con la persona que me está demandando. Entonces, la persona que está demandando, tanto la persona como la que es demandada, llega a un arreglo, llega a un intervalo de equilibrio, como la libra. ¿Para qué? Para poder beneficiar a ambos y llegar a una realidad. Y tratar de evitar en cuestión de minutos, en cuestión de horas, solucionar el conflicto. ¿Para qué vamos a ir a juicios donde puedo dilatar tres o cuatro meses, incluso hasta un año o años, donde yo puedo evitar ese tipo de situación? Valle afirma que hay personas que aún desconocen las mediaciones. Por ejemplo, uno tiene que brindarle toda la asesoría legal y formal a su representante y tratar de evitar que tu representante haga gasto excesivo o sabiendo que no va a llegar a nada, que va a perder y te va a pagar. Mejor, en una mediación pueden ganar ambas partes. Ambas partes pueden verse beneficiados, tanto la parte que está demandando como el demandante. Hoy en día hay un índice que se ha elevado para tratar de vacillar el complejo judicial. En este caso, tratar de vacillar los menos juicios posibles que puedan llegar. Porque cuando llegamos ahí, llega la jueza, llega el fiscal, se sienten los aires y se trata de evitar todo eso que se pueda borrar, que ahora pueden ser pagos, pero en la mediación es gratis. Es gratis, solo usted va a pagarle a su abogado, a su representante y hasta ahí no más. Yo digo que el 80%, porque casi no se está viendo juicio en la parte penal o en la parte civil en lo que es juicio. Noticias 12, Darlene Tellez